Hay, de aquel lado de Haití, hay una banda, varias bandas, que se dedican al contrabando de todo lo que usted quiera, hasta de mujeres. Los potias se llaman, en su grama hay un grupo de esa banda, los potias. Muchas mujeres que vienen de Haití son violadas, niñas, y salen embarazadas de ahí. Por eso cuando paren, votan al muchacho y no salen a hija al papá, o hagan un odio a esa criatura. ¿Qué pasa? De aquel lado es incontrolable lo que hay. Ya, no hay que hablar, no hay que buscar, no hay que teorizar, no hay que opinar. Incontrolable y punto. Ahora, el chiste del día, ¿sabe cuál es? Que el jefe del ejército diga que tiene la frontera bajo control. Hablador. ¿Cómo me va a decir a mí el jefe del ejército? Mírenlo ahí. Que él tiene la frontera bajo control. Hablador, lengua larga. Usted está loco, ¿eh? Pero por eso es el problema de que nadie quiere creer a esta gente. Porque ustedes, la frontera para estar controlada, tienen que estar controlada, miren. De Zapito, Comendador, Padre de las Casas. Tienen que venir, miren. Inclusive, los haitianos vienen por aquí, por San José de las Matas. Hay un campito llamado, hay chiquitos por ahí. Y entran por ahí. No sé cómo me va a decirme a mí, el jefe del ejército. Este es habladorazo. De que tiene, está contra la frontera. Hermano, cállese la boca. No le disparate. Miren, esta es la pena. La policía está pidiendo al padre del pelotero Miguel Sano que se entregue. Pues él está acusado de matar a una persona, a una joven, que convivía con él. Quizás se lo pensó en su hijo. Porque no piensa, oigan cómo dice, el padre del pelotero. Cuando alguien hace, un hijo de uno hace algo, no me son nada más, dicen, el hijo de Carlos de San Juan, la hija de Gio, el hijo de Jensen, el hijo de Jadie. Entonces, ahí es que está el problema. Que el que está en el medio es el que tiene la fama y por eso que lo buscan al muchacho. Entonces, ese señor no pensó quién era. Pero bueno, lo correcto es que se entregue por la vía que le entienda. Es lo mejor.